Y a continuación con Cedruso de la palabra al excelentísimo Carlos Rafael Faria Tortosa, ministro de Relaciones Exteriores del Poder Popular de la República de Venezuela. Carta del presidente Nicolás Maduro Moros para los pueblos del mundo. Buenas tardes a todos los presentes desde la República Bolivariana de Venezuela y en nombre del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros extendemos un saludo de hermandad a los presidentes, jefes de gobierno y primeros ministros de los 193 países que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Muy buenas noches, repasamos lo que fue el comienzo de la presentación del canciller de Venezuela, Carlos Faria, dando lectura al mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la sextuagésima séptima periodo especial, ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una carta a la humanidad. Vamos a repasar lo que fue este mensaje del primer mandatario nacional en este programa especial con dos invitados también especiales, entre ellos está el profesor Ernesto Bon, analista internacional y el colegue periodista Marcos Salgado, periodista y corresponsal de Hispan TV en Venezuela, con quien vamos a ir, o con quienes vamos a ir revisando los detalles más resaltantes de esta presentación, de este mensaje ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su mensaje de poco más de 20 minutos en donde se tocaron varios temas importantes en el ámbito global y también temas internos importantes que se suelen tocar en este tipo de mensajes. Damos la bienvenida al profesor Ernesto Bon y a Marcos Salgado. Mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Profesor, para comenzar, su visión sobre lo que fue este mensaje del presidente de la República, ¿algún aspecto a resaltar, a rescatar? Sí, el discurso escrito del presidente creo que reúne las características de ese discurso denunciante, de ese discurso motivador, de ese discurso que tenía también el comandante Chávez, de saber cómo convocar a los pueblos, cómo motivarlos a comprender la situación internacional y creo que por allí está muy bien precisado hacia dónde quería o quiere el presidente Maduro. llamar la atención a los pueblos, que hay que cambiar el mundo, que hay que transformarlo. Un contexto internacional muy especial que no sólo menciona o destaca el presidente Nicolás Maduro a través de este mensaje, sino también distintos mandatarios, Marco. Sí, bueno, creo que el contexto internacional lleva a dos o tres tipos de discurso en las Naciones Unidas, de los presidentes, de los países. Uno es el típico discurso del presidente o representante de un país que llega y dice, bueno, yo voy a hablar de los temas de mi país o los temas generales de la humanidad los voy a tratar en función de lo que me pasa a mí con esos temas, pasa a mi país. El otro discurso es el discurso de los mandatarios que adoptan una agenda común y dicen, bueno, toca criticar esto, toca criticar aquello, toca... y todos vamos por el mismo lado. Y es lo que uno muchas veces puede adivinar o ver en muchos de los discursos que se han escuchado de Europa, lamentablemente en algunos discursos de América Latina, en donde parece que hay un guión, ¿no? Donde pasan una chuleta y dicen, bueno, tenemos que pasar por acá, usted tiene que criticar a Venezuela, usted tiene... ¿no? Ta, ta, ta. Que ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto muchas veces, creo que lo hemos visto un poco menos en este año, pero vuelven a aparecer algunos de esos esquemas de discurso. Y después están los discursos, las intervenciones, la carta en este caso, como la del presidente Maduro, en donde lo que se hace es decir, bueno, estamos en un momento, estamos en un contexto internacional, como vos decís, que demanda que pensemos, no desde cada país o solamente en lo que le pasa a mi país, sino en lo que le pasa a toda la humanidad. Creo que el discurso, en el discurso aparecen varias veces esa apelación, ¿no? Cuando habla del cambio climático que ya no se puede revertir, cuando habla... En general, en un discurso anticapitalista, antiimperialista, y eso cruza todo lo demás. Cuando uno tiene una definición anticapitalista, antiimperialista, eso termina cruzando el análisis de todo el resto de las cosas y creo que es lo que aparece claramente en esta carta. Importante mencionar de los aspectos que destaca, que se repite en este discurso y que replica también la intervención del presidente Nicolás Maduro, es el acento sobre la configuración de un nuevo orden mundial y lo había dicho más temprano el canciller de China, Wang Yi, y también Serguéi Lavrov, tan solo por mencionar en la jornada de hoy. También lo replica el presidente Nicolás Maduro. En la visión de ustedes, ¿cuán cerca está el mundo de poder presenciar o ver el cambio o ese cambio en el orden mundial? ¿Va a ser rápido o va a demorar décadas? ¿En qué consiste ese nuevo orden mundial? ¿Va a ser la perpetuación de una hegemonía o se va a imponer un mundo multipolar, democrático y de respeto entre las naciones? Bueno, hay una tendencia a poner tensa por parte de, impulsada por la fuerza que tiene Estados Unidos, el imperio, que tiende a poner tensión en distintas partes del mundo, pero se observa que no puede alcanzar sus objetivos de desestabilización, de cambios de régimen en los que ellos enfocan como adversarios. Y eso es importante porque las potencias que están enfrentándose a Estados Unidos tienen una base económica extraordinaria, financiera, una base poblacional. Ocupan, tienen más de tres cuartas partes de la población mundial del lado de ellos. Que ante una guerra puede pasar cualquier cosa, una guerra que incite, que inicie Estados Unidos, puede ser Estados Unidos liquidado en pocas horas, porque está la multipolaridad. Y esa multipolaridad tiene la característica que tienen también potencia nuclear, que están ligados a Rusia y a China. Entonces, el papel o el significado que tiene la revolución bolivariana en el mundo hace que su gran líder, el compañero Nicolás, pues proyecte ese deber de decirle a los pueblos, aquí está Venezuela, aquí estamos firmes, vamos a seguir batallando. Y lo reafirmó y es parte de la argumentación que le da a esa idea que él dice al principio del discurso, que es hay que cambiar el mundo. Porque hay cosas que lo tiene que decir el líder de la revolución bolivariana que quizás no lo pueda decir el líder ruso o el líder chino. Pero sí, el presidente venezolano sí tiene esa capacidad. Estamos escuchando al profesor Ernesto Wong con parte del análisis de lo que ha sido el mensaje más temprano, hace poco leído por el canciller de la República, Carlos Faría, el mensaje del presidente de la República. Para seguir revisando, vamos a comentar que el presidente de la República hizo un llamado a la conciencia de la comunidad internacional sobre la importancia de caminar juntos hacia puntos comunes con un mayor protagonismo de los pueblos. Escuchemos a continuación y seguimos ampliando el análisis acá en este programa especial por Venezolana de Televisión. Aprovecho el tiempo que nos corresponde hablar en este foro en nombre de los 30 millones de venezolanos y venezolanas para enviar una carta abierta a la humanidad, pues no creo que sea otra la destinataria ni otra la finalidad que dé sentido a las palabras de un gobernante del siglo XXI. Sobre todo en un momento tan crucial para el mundo cuando se necesita mayor protagonismo de los pueblos en crear alternativas para transformar la realidad. Y es que nunca estuvimos tan conscientes de ser una sola comunidad, una y múltiple a la vez, como en esta coyuntura que ha puesto en vilo aquello que compartimos y nos iguala, la vida. Es una coyuntura que nos ha puesto en vilo y nos iguala a todos. Este es parte del mensaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la ONU que ha leído a través del canciller venezolano Carlos Faría, como le hemos venido comentando desde el comienzo. Y bueno, sobre este tema, sobre esta expresión, Marcos, también decía el presidente en este mensaje que de una guerra mundial, esta vez la humanidad no la cuenta. Claro, vos decías antes, bueno, ¿cómo se sale de este momento? ¿Hacia dónde se sale? Yo tengo claro que solamente se puede salir hacia un solo lado porque no hay dos alternativas, no hay dos opciones. O vamos hacia un mundo pluripolar, vamos hacia un mundo multicéntrico, o vamos al final de la humanidad. Y eso no es, uno no quiere ser tremendista, ni arruinarle la noche del sábado a quien nos están viendo, pero es así, o sea, acá no hay dos alternativas. O se impone ese modelo en donde aparecen nuevas potencias, en el mensaje del presidente hablaba de que Occidente tiene que reconocer nuevas potencias y liderazgos, hablaba de Rusia, de China, de Irán, de Turquía, de la India. Es un poco lo que decía antes del profesor, ¿no? De dónde van apareciendo países que Occidente ya no puede ignorar. Y va quedando bastante claro, digamos, lo hemos visto en los últimos días, el foro de Shanghai, o sea, lugares donde empieza a haber una coordinación o inicios de coordinaciones comunes, de posiciones comunes, que incluso marcan lo que está pasando a nivel internacional ahora, por ejemplo, en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Imaginémonos por un momento qué hubiera pasado si Rusia, a pesar de ser una potencia, se hubiera quedado sola, ¿no? Se hubiera quedado sola en esto. Si así como la sedia occidente, China estuviera en la misma posición, la India en la misma posición, Turquía, que si vienes de la OTAN juega ahí como un contrapeso, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera pasado solamente la destrucción de un país? ¿Hubieran pasado por arriba a Rusia? No, hubiera habido una guerra nuclear. Entonces, esa necesidad de un mundo pluripolar, cuando la vemos, cuando la vamos verificando en la práctica, es en definitiva lo que nos está salvando de esa otra opción, que es la aniquilación del planeta. Pero esa aniquilación del planeta o de la humanidad, como lo expresa el mensaje del presidente de la República, solo sería entendible en el contexto de una aniquilación material entre las naciones o de la imposición de un esquema de hegemonía en donde todos vamos por un solo carril, que sería también una forma de suprimir las culturas y la soberanía. Sí, yo creo que no hay dos, Carlos, no hay dos vías, o sea, dos opciones. Está la destrucción, como bien tú señalas, nuclear entre las potencias, está la otra opción, pero también está el hecho de la ambición que tienen los gobernantes y las corporaciones que dominan ese complejo militar financiero comunicacional en Estados Unidos. La ambición, la avaricia que los lleva a impulsar, pueden impulsar guerras como lo que está pasando en Ucrania. Ya el propio Putin, Lavrov han dicho que están enfrentados en una guerra con la OTAN y con Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que abastece a las tropas estas fascistas. Si no hay países neutrales, occidentes no hay neutrales en este conflicto. Eso imaginémonos que puede pasar en otros lugares y que esté obligada a las fuerzas que se oponen, antiimperialistas, a asumir el enfrentamiento. Eso es posible también, ¿no? Pero la fuerza con que se está manifestando y el respaldo que tiene de la humanidad, los líderes actuales, incluido el presidente Maduro, pues obliga a los Estados Unidos y a esa fuerza a buscar otra vía allá en los propios Estados Unidos. Se están dando una serie de señales allí del interés de salirse de esos gobernantes locos, guerreristas, bélicos. Eso tiene su tiempo y tiene sus cuestiones internas de poder, pero por allí se va a dar esa situación para evitar esa otra guerra, ese otro tipo de guerra que puede ser una guerra mundial sin armas nucleares. Eso también está presente. ¿Y estamos viendo un tipo de guerra? Por eso, bueno, el presidente ha llamado siempre a la defensa, a la preparación, a elevar la cultura política que permita comprender el momento, que permita prepararse adecuadamente para la defensa integral, ¿no? No estamos en una guerra material directa, pero sí a través de medios financieros, de comunicación y también de agresión cultural. Para seguir repasando los aspectos relevantes de esta intervención del presidente de la República, tenemos a disposición el equipo de producción un material, aquí una gráfica que queremos repasar a continuación para darle lectura. Si nos pueden poner en pantalla, compañeros, este material que dice puntos relevantes de la carta del presidente Nicolás Maduro enviada a la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Y ahí la tenemos, punto uno, el presidente dirige un llamado de conciencia a la humanidad en los momentos críticos en que la vida misma en el planeta corre peligro. El orden hegemónico unipular y su modelo civilizatorio supremacista han violentado y amenazado el imprescindible derecho internacional, desconociendo la autodeterminación y la especificidad de los pueblos. Esto es parte del mensaje del presidente de la República. Otro punto del primer mandatario nacional en este mensaje enfatizó la importancia que tiene Venezuela para el mundo como una nación petrolera que está lista para sumarse al mercado internacional de forma integral y hacer frente a la crisis energética que enfrenta el planeta. Escuchemos. Siendo una de las principales potencias mundiales en materia petrolera y gasífera, Venezuela puede y quiere ser útil como miembro de la OPEP en esta emergencia energética que se viene arrastrando desde hace una década y que afecta profundamente al sistema de precios y suministros e impacta a los países más pobres y también a los más ricos. La pandemia del COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia agravan la situación de manera dramática. Pero más allá de esta postura histórica de garantizar como productor insustituible el equilibrio energético que demanda la comunidad internacional, nos ocupa el impacto de los diferentes conflictos mundiales en la seguridad alimentaria. Aquí el mensaje del presidente de la República reiterando el mensaje de la capacidad y disposición de Venezuela de contribuir a la estabilidad del mercado energético precisamente desestabilizado por toda esta crisis en Ucrania, todas estas medidas de sanciones de Europa, Estados Unidos en contra de Rusia que en vez de contribuir a debilitarla han perjudicado más bien a Europa. Y a pesar de ese contexto Venezuela se pone a la orden de Estados Unidos y de Europa dos bloques que prácticamente nos han agredido. En ese contexto Venezuela no ha mostrado ningún tipo de resentimiento, sino que pone su potencial a disposición de contribuir a que no se desborde este conflicto global. ¿Cuál es la importancia de esto? Claro, uno podría decir, y creo que muchos pueden preguntarse en la calle, pero ¿por qué Venezuela va a ofrecerle ayuda a los Estados Unidos o a Europa? Que nos bloquean, que quieren hacer golpe de Estado, quieren matar al presidente, que estamos hablando de los últimos tres años. Creo que más de uno se lo estará haciendo viendo este programa. Claro, pero me parece que el porqué tiene que ver con que la solución... Y al plantearlo de esa manera, me parece que el presidente lo que está diciendo es la solución es común, o sea, acá no se va a salvar un país solo. Ningún país va a poder salvarse solo por más o menos potencia que sea. Entonces, al decir eso, al ofrecer las capacidades de Venezuela de esa manera, me parece que lo que de alguna manera está diciendo el presidente, que no es la primera vez que lo dice, ya lo ha dicho el presidente Maduro en varias oportunidades. Días antes. Claro, en algunos días antes. Es eso, es decir, o empezamos a entender que las soluciones no son individuales, o sea, no son de cada país o de cada bloque, sino que son en el mundo, o seguimos por este camino de hoy, en donde pasan cosas como lo que está sucediendo en Europa, en donde Europa hace el ridículo diciendo, con el tema energético con Rusia, poniéndose la soga al cuello. Entonces, y uno, pueden parecer ridículas esas posiciones, pero tienen que ver con eso, con el tema de que acá no hay posibilidad de que se salven los bloques. Solos. Porque además, digo, no hay un desnivel tan marcado, porque enfrente, del otro lado de los Estados Unidos y Europa, tenés a Rusia, tenés a China, que si bien no son aliados en todo, porque no son un entente, un bloque, empiezan a ponerse cada vez más de acuerdo en función de las circunstancias, tenés otras potencias nucleares. Entonces, hay que buscar el equilibrio, no en función de decir, no con una nueva guerra fría, decir, bueno, yo pongo un misil acá, el otro pone un misil allá, y otro acá, y así. No en una escalada de esas características, sino empezar a encontrar puntos comunes que tienen que pasar muchas veces por encima de los gobiernos, y por eso me parece interesante lo que decía el presidente en el inicio de su mensaje, diciendo, bueno, yo no le vengo a hablar acá a los presidentes, no le vengo a hablar acá a los países, no le vengo a hablar a los pueblos. Ese discurso también hay que, de alguna manera, profundizarlo. La humanidad que justamente está en una situación en vilo, como lo decía al comienzo. Pero, profesor, este mensaje también, este ofrecimiento de Venezuela de poner a disposición su capacidad energética al mundo, también pone de relieve la apertura de otra posibilidad que sea también la de revisar o revertir esa política de medidas unilaterales coercitivas de Estados Unidos y Europa en contra de Venezuela, porque para que se dé esa posibilidad, también este bloque tendría que ceder en la agresión multiforme en contra de nuestro país. ¿Estará abierta, estará planteada la posibilidad por parte de Europa y de Estados Unidos de ceder en el caso venezolano para seguir su enfrentamiento en contra de Rusia? Europa, ese bloque occidental de la OTAN está haciendo lo que dice Estados Unidos. Si Estados Unidos... Cuenta de más que diga Europa, Estados Unidos. Sí, 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 porque ellos son los que mandan. Pero fue un discurso antibloqueo. Antibloqueo porque está bloqueada también Venezuela en la opinión europea. No se sabe la verdad de Venezuela y creo que eso lo apuntó Maduro. Y después que llevan cuatro, tres, cuatro años diciendo tantas mentiras contra Venezuela y sobre Venezuela, decirle a los europeos que le pueden dar energía cuando están golpeados y golpeados por las propias decisiones de su gobernante, es una forma extraordinaria de poner más a los pueblos del lado de Venezuela. Y todo eso tiene el respaldo del ALBA, porque no hay que perder de vista de que la Unión Europea está también impulsando geopolíticamente, reforzando las alianzas con Eurasia, producto de la posibilidad de buscar otra vía al canal de Panamá. El ALBA, con estos países, más todo el Caribe, o una parte del Caribe importante, le da un respaldo extraordinario también a Venezuela, por ser la potencia gasífera más importante del mundo, yo dijera, entre los países que conforman, en este caso Bolivia y Venezuela. Pero, geopolíticamente, Cuba es la llave del Golfo, es la madre del Caribe allí, que la reconocen así todos los países, la Asociación de Estados del Caribe, y Nicaragua en Centroamérica. Entonces, todo eso pega con el planteamiento que está haciendo el presidente, que lo está oyendo, leyendo del mundo entero en este discurso, que reúne, como te decía al inicio, todas esas características de los grandes líderes, que yo creo que es lo que reflejé en una obra que recién se publicó, y que tiene que ver con esa facilidad o necesidad de argumentar cómo es que se va a lograr un cambio en el mundo a través de esa resistencia al imperio, a las políticas agresivas, y sacar adelante a los países, que es lo que está haciendo Putin con el caso de Rusia. Estamos en presencia de unos referéndums, de cuatro referéndums, que van a llevar la parte más productiva de Ucrania a la nación rusa, porque ahí fue donde nació Rusia, en esa zona. Pero bueno... Mientras seguimos desarrollando ese tema, porque nos estamos yendo hacia el conflicto en Ucrania y Rusia, vamos a seguir revisando un segundo punto, que también es relevante dentro de este mensaje, que le dimos a la producción que coloque en pantalla este aspecto, en donde Venezuela ha sido víctima de una guerra híbrida con miras a un cambio de régimen con lo que se ha cometido un crimen de lesa humanidad contra su pueblo, así dice el mensaje del presidente. Todo porque Venezuela ha puesto en marcha con éxito un modelo alternativo, un socialismo bolivariano que garantiza los derechos civiles y también humanos, y hoy Venezuela quiere ser parte de las soluciones, se ofrece al mundo en cooperación su potencial energético y agroproductivo. Así, en el aspecto energético, ya lo habíamos mencionado antes, y también Venezuela se ha puesto a disposición para contribuir al diálogo, a la solución dialogada, diplomática, pacífica, del conflicto que se desarrolla en Ucrania y la operación especial militar rusa en el Donbass y también en parte del territorio ucraniano para defender a la población ruso parlante, la cual desde 2014 venía siendo objeto de una agresión sostenida por parte del régimen de Kiev. En otro contexto, en el marco de la diplomacia bolivariana de paz, el presidente de la República, Nicolás Maduro, envió dentro de este mensaje el respaldo a todas las iniciativas que contribuyan a la paz, con especial énfasis en el apoyo a la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el conflicto ruso-ucraniano. Vamos a escuchar a continuación. Para mi país, un pueblo que jamás ha participado en un conflicto armado internacional, no existe otro camino que la paz, la justicia y la confianza, el respeto del derecho internacional. Suscribimos, por tanto, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aboga por la creación de una comisión internacional para facilitar el diálogo soberano entre Rusia y Ucrania. Y nos ponemos a la orden para facilitar sus condiciones. Rechazamos todas las provocaciones militares y sanciones económicas injerencistas que se han tomado contra Rusia, así como la campaña de odio desatada en detrimento del pueblo eslavo por considerar que estas acciones, lejos de sumar a la paz, asusan el fuego de la guerra. Bien, el mensaje de Venezuela para contribuir a la solución pacífica, diplomática, dialogada del conflicto que está en desarrollo desde el pasado 24 de febrero, la operación especial militar rusa en territorio ucraniano. Ya lo decíamos al comienzo, se trató de una operación para proteger a la población de los territorios del Donbass, las repúblicas populares de Lugansk y Donías, las cuales desde 2014 venían siendo objeto de un sostenido proceso de agresión y de masacre de muchos de ellos y que, bueno, obligó en este caso, en este contexto, a Rusia, así en palabras del presidente Putin, a actuar para proteger a la población. Sobre este comentario, sobre esta situación y el ofrecimiento de Venezuela, ¿pudiese nuestro país poder contribuir a esa solución? ¿Es una solicitud unilateral o viene también sumada a otras voces en la región que también están pujando, pugnando por una solución, una tregua en el mundo? Parece que el hecho de que se plantee en el mensaje el presidente concretamente el respaldo a la propuesta de otro presidente, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, le da una fuerza, le da una entidad, le agrega entidad y peso a la propuesta de López Obrador que, no olvidemos, es uno de los referentes principales de la recuperación de la CELAC. La CELAC que había sido abandonada cuando hubo una mayoría circunstancial de gobiernos de derecha, especialmente en Sudamérica, y que empieza con la llegada de López Obrador al gobierno, en México, con un cierto tándem con la llegada de Alberto Fernández en Argentina, empieza a recuperarse. Entonces, hay una cumbre de la CELAC prevista para fin de año en Buenos Aires, va a ser muy interesante lo que pase ahí. Luego de las elecciones en Brasil. Luego de las elecciones en Brasil, para las que faltan muy poquito, lo que pase en Brasil va a ser central para entender cómo va a seguir América Latina, qué puede pasar con la CELAC, qué puede pasar con la UNASUR. Pero, fíjate que de cualquier manera la UNASUR tiene algunos detractores, como el presidente Boric de Chile, que ya salió, nadie sabe bien por qué, a declamar por todos lados que la UNASUR no. Sí se entiende por qué. Se entiende que la UNASUR tenía una cantidad de mecanismos concretos, más allá de ser un foro de países, que permitían, por ejemplo, haber atendido la crisis por la COVID-19, que permitía que no hubiera pasado lo que pasó en Bolivia, el golpe de Estado contra Reyes Morales. Incluso hay una propuesta de Alberto Fernández de copiar o replicar un poco esa experiencia y estructura de la UNASUR a la CELAC para darle un poco de mayor operatividad de la que tiene ahora. Es una pelea, es una pelea porque uno puede ver también que hay contradicciones. Yo decía recién, bueno, de alguna manera Venezuela apoya a AMLO, al presidente de México en esto, hay un tándem entre México y Argentina que ha propulsado hasta aquí la CELAC, pero uno después escucha al presidente de Argentina, que tiene un discurso contra el bloqueo, contra Venezuela y contra Cuba en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, que lo vuelve a repetir ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que cuando tiene en sus manos la posibilidad de ir concretamente contra el bloqueo, liberando a la tripulación del avión de Entra Sur y liberando al avión que está incautado o secuestrado a pedido de los Estados Unidos, no lo hace. Es decir, hay todavía una cantidad de contradicciones, pero que Venezuela se sume explícitamente, concretamente, el mensaje del presidente a esta propuesta, le da entidad y le da peso. Hay que ver qué hacen el resto de los países. De cualquier manera, estamos en una región en donde el alineamiento con Estados Unidos y Europa o con Estados Unidos, como decía el profesor, en el tema de la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania no ha sido un alineamiento central o unívoco. Hay posiciones diferentes. Profesor, tratando de interpretar un poco el clamor o algunas preguntas que se hace la gente en la calle, tal vez viendo este mensaje dirá, bueno, con los problemas, con las situaciones que tiene que enfrentar Venezuela, cuál es el interés también de nuestro país de poder involucrarse para la resolución de un conflicto que algunos verán que está muy lejos. Pero para esas personas que tal vez no les termina de cerrar la idea de qué tiene que ver Ucrania con Venezuela o el conflicto que está sucediendo ahí, a ellos qué le diría la importancia, a ellos, de que Venezuela junto con otros países se incorpore para la solución política, negociada y pacíficamente de este conflicto, porque si no se hace, ¿qué sucederá? Sí, el asunto es que la propuesta de López Obrador va a tono con el derecho internacional público. Y el derecho internacional público es lo que está, las grandes potencias euroasiáticas están defendiendo a capa y espada. Lo defiende el ALBA-TCP, todo el mundo euroasiático, el 80% de la población mundial con sus gobernantes están buscando una defensa del derecho internacional público. Ese derecho que establece la solución pacífica de los conflictos y no por la vía amada. Pero eso es vigente desde que dieron un golpe de Estado, o sea, es más vigente desde que dieron un golpe de Estado en 2014 en Ucrania. Y como bien decías, todo lo que conllevó la criminalidad con que se actuó los nazis ucranianos actuando contra la población civil. Entonces, el mensaje de López Obrador, respaldado por Venezuela, apunta a respaldar el derecho internacional público. Y es parte de la fortaleza que puede tener Venezuela en el mundo frente a unas potencias como Estados Unidos y toda la OTAN, que siempre están amenazando lo que es el Comando Sur con esta jefa nueva ahora que hemos visto como trata de meter miedo, de atemorizar a algunos países. Pero fíjate que casi toda Centroamérica está del lado de Venezuela, indirecta o directamente. Porque se han, de una u otra forma, se han presentado sus querellas contra la política agresiva de Estados Unidos. Si no tocan con Venezuela, al menos coinciden con esa opinión. Y se están aliando más a China. China es el principal socio comercial de América Latina. Y entonces la diferencia entre UNASUR y CELAC es que la CELAC son 32 países, donde un peso grande lo tienen los 14 caribeños. Y entonces ahí hay una situación que tanto López Obrador como otros gobernantes, y esperamos que Lula también se sume a esto, pues le dé una fortaleza mayor a nuestra América. Y a la audiencia le comentamos que estamos en programa especial analizando parte de lo que fue la intervención del mensaje del presidente de la República ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos con el profesor Ernesto Buón y Marcos Salgado en este proceso de análisis. Y también se incorpora a esta programación especial, a este programa especial, la colega Madeleine García, vía telefónica. Ella está en vísperas de lo que va a ser otro acontecimiento importante para nuestro país en la frontera colombo-venezolana. Este 26 de septiembre se reabre formalmente la frontera entre nuestros países y se avanza en la normalización de las relaciones y lo cual contribuye también a ir paulatinamente también resolviendo todas estas partes de estos ataques que han sido objeto de Venezuela a través de lo que hasta hace poco a través de Bogotá venía reforzando políticas de agresión y de bloqueo. No digo más, le doy las buenas noches a Madeleine García. La tenemos ya en línea. Muchísimas gracias. Buenas noches, Madeleine. ¿Cómo estás? Primeramente, bienvenida a esta programación. Y bueno, coméntanos un poco también sobre el ambiente que se está viendo días antes de lo que va a ser esa apertura formal. Y también comentarnos sobre lo que fue la intervención de la carta del presidente Nicolás Maduro ante la ONU. Hola, Carlos, te saludamos. Saludamos también a tus invitados, al querido profesor Ernesto Buón, también a nuestro colega que se encuentra allí. Pero bueno, yo quisiera reflejar un poco lo que está sucediendo hasta en la frontera, que es una radiografía, si se quiere, de esa carta que expresó públicamente el presidente Nicolás Maduro a la humanidad, que le regaló a la humanidad para poner en contexto todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y que desde aquí, muy cerca, al lado, justo al lado de Venezuela, ha venido sucediendo y sucedió durante cuatro años muy fuerte con la política exterior de Iván Duque, pero que respondía a esa visión unipolar de Estados Unidos. Hemos visto cómo Venezuela ha sufrido lo que significa esa política exterior de Estados Unidos precisamente de dominación y cómo, en este caso, el gobierno saliente de Iván Duque trató de imponerse. Y desde allí se dieron, bueno, todo lo que ya nosotros hemos repasado muchos programas, el intento de invasión, entrenaron a personas para derrotar al presidente, para asesinarlos. Hoy, también aquí, con la apertura de la frontera, bueno, Colombia se ha visto quizás un poco limitada. Hoy hubo un encuentro entre los ministros de defensa de Colombia y de Venezuela para dar ese paso en el tema militar y restablecer las comunicaciones que jamás se debieron perder. Así coincidieron los dos ministros de la defensa. El tema de los migrantes, que también hablaba el presidente Nicolás Maduro, de esa politización de una tragedia tan fuerte como es ese tema de los migrantes y cómo exigía el presidente Nicolás Maduro cuentas para saber en dónde están esos recursos que se destinaron a nombre de los venezolanos que pasaron hacia las fronteras y que siguen utilizando a nombre de la tragedia o esta situación de los venezolanos. Entonces, vemos aquí mismito reflejado esa carta que el presidente Nicolás Maduro públicamente, bueno, leyó el canciller de Venezuela en Naciones Unidas. Carlos, nosotros, bueno, estamos acá, como tú lo has dicho, en las fronteras y nos hemos ido hacia el puente Simón Bolívar y una de las cosas que vemos, ¿no?, ¿verdad?, a los lados del lado colombiano es la intervención o la participación de ACNUR dentro del tema de los migrantes y cómo fue utilizado o cómo ACNUR utilizó a los migrantes venezolanos para que se destinara a estos fondos que nunca llegaron a ellos. Y vemos entonces esas terribles campañas que si se van por la selva del Daimien, que si anteriormente era el sufrimiento de los venezolanos o esa migración o ese periplo que ellos hacían desde Cúcuta hasta Bogotá a pie, entonces si los tienes allí, ¿por qué no les colocaste el carro? ¿Por qué? ¿Dónde está el dinero para el transporte, para las cosas? Y entonces en el camino iban, les llamaban los caminantes y se veían que habían ONGs como una especie de gincana, corran, aquí están, aquí está la agüita, aquí está un pan para que se sequen, pero eso es verdaderamente ayuda humanitaria, eso es verdaderamente una política de atención a los migrantes. Desde acá, desde Venezuela, para que puedan pasar hacia territorio colombiano, requieren un carnet fronterizo, no solamente la sede de la identidad, pero ellos pasan hacia Venezuela y Venezuela no les pide ese tipo de requisitos. Entonces, sí, de verdad, algunos le preguntan para eso, ¿por qué no lo hicieron de esa manera? Madre, Rupa, el desarrollo de tu intervención, yo quería aprovechar que estás hablando justamente del tema de la migración. En el mensaje del presidente hablaba y reiteraba que el proceso de migración de venezolanos, lo remarcó así, fue un proceso artificial, inducido, en el cual se llegó a generar una importante salida de venezolanos fuera del país, pero destacó que de unos años para acá ha regresado poco más de la mitad de ese saldo de venezolanos que salieron de Venezuela. Tú que has revisado, tú que has desarrollado parte de ese trabajo, eres de la misma conclusión de que este haya sido un proceso inducido y de que muchos venezolanos o la cantidad que indica el presidente han regresado a nuestro país? Sí, Carlos, recuerdo que no solamente es mi opinión con respecto a esto que plantea el presidente, sino la opinión de los propios migrantes que al retornar en los vuelos Vuelta a la Patria o en los programas de retorno de apoyo a los migrantes de Venezuela, bien sea por la frontera o vía terrestre o vía aérea, los propios migrantes nos decían que ellos se sentían utilizados y que utilizaron esa situación o la situación difícil del país, una situación económica inducida, por eso que te hablaba de tragedia, porque evidentemente cuando inducen una situación económica, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder precisamente es una migración económica para que vayan a buscar en otros países lo que no pueden conseguir por la difícil situación, por el bloqueo, por las sanciones ilegales acá en Venezuela. Pero luego no solamente es eso, sino que lo más grave de todo esto es que articulado con ANUR, que es uno de los organismos dependientes de Naciones Unidas para la atención de refugiados, ellos prácticamente levantaban expedientes de refugio a estos migrantes cuando son migrantes económicos y no perseguidos políticos, no otra cosa que tiene que ver precisamente con la naturaleza de ANUR, y al firmar estos expedientes crecía el expediente de Venezuela de país violatorio a los derechos humanos de perseguidor político, o sea, estábamos en presencia de verdad de una operación para poder de esta manera utilizar a los migrantes venezolanos y las ONGs que se activaron para recibir este dinero eran como los buitres, ¿no?, esperando que cayera la víctima para ir detrás de ellos, y qué era lo que ellos tenían que hacer. Bueno, cada persona que firmaba era un dinero que le entraba a ese ONG, y qué cantidad de dinero quedaba para ese migrante. Y esa es una de las reflexiones que hace el presidente Nicolás Maduro en esa carta, y pedir cuenta de dónde está ese dinero, por qué se sigue utilizando a los migrantes venezolanos, cuánto dinero de eso le queda. Entonces, esta es la verdadera tragedia humanitaria, y no precisamente el tema de los migrantes que fue inducido y veíamos también organizaciones como a ellos, pues les brindaban especies de paquetes. En el caso, por ejemplo, de los venezolanos que se iban para Brasil, le pintaban toda una maravilla y le decían, mira, si se vienen para acá, tienen derecho a esto, tienen derecho a estar acá en este país, menos a ejercer su voto en las elecciones. Pero cuando el venezolano llegaba a las ciudades, se conseguía con una realidad totalmente contraria, que tenían que vivir en las calles, a la intemperie, le ponían unas carpas que no tenían, o sea, infrahumanos completamente, no había nada. Entonces, tú decías, ¿y dónde está todo lo que le prometieron al inicio? Una investigación que nosotros hicimos, en donde nos hicimos pasar por migrantes, eso fue lo que pudimos comprobar. Así que esta carta que el presidente Nicolás Maduro ha presentado en Naciones Unidas es muy importante para reflexionar sobre este tema, para denunciar una vez más cómo se ha utilizado la migración de los venezolanos, cómo además se invisibiliza la cantidad de personas venezolanos que se han devuelto a la patria con esos programas, y cómo sus voces dan cuenta que fueron utilizados, y de esa manera también dejan ver ciertamente la poca transparencia en el manejo de esos recursos y de esto que dicen, bueno, vénganse para acá, para nuestros países que tienen las puertas abiertas, y cuando llegan tienen muchísimas trabas, no les brindan la atención que debe ser, es decir, hay una serie de mentiras y de manipulaciones. Muchas gracias, Madre, por tu participación y también por este análisis y también por describir lo que ha sido parte de ese trabajo que ha hecho dando cobertura a este proceso también de la migración e inducida que ha destacado el presidente de la República. Vamos a estar pendientes también de ti de lo que va a ser en vísperas de este 26 de septiembre la apertura de la frontera. Agradecemos tu participación. Se incorpora a este programa también, pero desde Ginebra, Suiza, nuestra compañera María Antonieta Peña, quien también nos amplía la información sobre otra participación importante que tuvo nuestro país en el contexto de estas reuniones importantes de la Organización de las Naciones Unidas. y vamos con ella en directo. Hola, gracias por este contacto. Un saludo para ti, un abrazo a nuestro equipo de venezolana de televisión y también a nuestros amables televidentes en toda Venezuela y a quienes se conectan también a través de la señal de streaming. Estoy desde el Aeropuerto Internacional de Estambul en Turquía. Estamos siguiendo el discurso por parte de Venezuela, la participación de nuestro país en esta 17ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Unas agendas que se han estado llevando a cabo en todo el mundo, en la ONU, quiero decir, en Ginebra, Suiza, por ejemplo, se estuvieron llevando algunas reuniones también importantes en las que muchos temas de los que hoy denuncia el presidente Nicolás Maduro a través de su carta a la Asamblea de las Naciones Unidas ha dejado también en claro las denuncias de Venezuela ante los impactos del bloqueo financiero, económico y diplomático del que es blanco nuestro país. Algunas de las cosas que él mencionaba en esta carta es justamente de las 913 sanciones solo en materia económica de las que es blanco Venezuela y de las que muchos países no están al tanto. El presidente Nicolás Maduro hablaba de crímenes de lesa humanidad. 150 mil millones de dólares ha costado más o menos ese bloqueo financiero y económico para nuestro país sin contar el robo, la expoliación más grande en el caso de las 31 toneladas de reservas de oro que se ha quedado el Banco de Inglaterra y que son propiedad de Venezuela. Entre otras cosas, y en materia de derechos humanos pero puntualmente de migración, el presidente Nicolás Maduro a través de su carta en esta participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha hablado del impacto de la migración inducida por una campaña mediática que ha estado formando parte también de esta guerra híbrida y multiforme de la que ha sido blanco Venezuela para intentar cambiar un régimen que no lo han logrado pero cuyo impacto en el país, en la población venezolana y también en los venezolanos en el exterior sin duda ha sido un impacto importante. Puntualmente en el tema de la migración que es lo que quisiera comentarles ahora mismo en este contacto el presidente Nicolás Maduro hablaba de que el 60% de la población venezolana que ha migrado ha retornado voluntariamente al país huyendo de los malos tratos huyendo de la violación de sus derechos y huyendo también de la violencia y de la explotación de la que ha sido blanco también en otros países en muchos países del mundo. El plan Vuelta a la Patria que es un país, perdón, es un plan único en el mundo y que ha sido piloto en Venezuela para repatriar a los connacionales que decidieron emigrar en su momento y que se lleva a cabo como lo sabemos en Venezuela a través de la aerolínea Conviasa una aerolínea que también ha estado siendo sancionada y boicoteada para impedir, entre otras cosas que se lleve a cabo este plan Vuelta a la Patria. Han sido muchas las denuncias ahora mismo se denunciaba en la Organización de las Naciones Unidas en el Palacio de Naciones se llevó a cabo durante este martes y miércoles la defensa del informe nacional en el que Venezuela vino hasta el Consejo de Derechos Humanos de trabajadores migratorios y sus familiares para presentar el informe anual que ahora mismo por la delegación venezolana representando a nuestro país ha defendido las bondades y la protección en materia de derechos humanos que Venezuela tiene con nuestros habitantes con nuestros ciudadanos en el tema migración el Consejo de Derechos Humanos preguntaba acerca de la protección y del apoyo a los electores en el exterior pero también de la garantía de protección de derechos humanos no solamente de los migrantes que vienen a Venezuela sino también de los venezolanos que están afuera en el exterior son muchas las interrogantes que han surgido pero también las que se han presentado y que ha llamado especialmente la atención en el Consejo de Derechos Humanos de protección de trabajadores migrantes y sus familiares entre eso, si es una denuncia que se hace que ha llamado especialmente la atención a este Consejo de Derechos Humanos ha sido la presentación de un informe de al menos 383 páginas por parte de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga los crímenes y los asesinatos en contra de los venezolanos en el exterior un número que ha sido sin duda ha llamado la atención no solo del comité sino de muchísimos venezolanos que no estaban en cuenta que no estaban en cuenta del blanco al que han estado siendo sometidos en cuanto a violaciones de derechos humanos pero en este caso puntualmente de asesinatos curiosamente hablaba esta comisión de que la mayoría de estos crímenes se han cometido en Colombia durante el gobierno de Iván Duque otros temas de los que se hablaban también es de la protección de los venezolanos que regresan a nuestro país y el Estado según los informes que se han presentado durante esta sesión número 35 de los trabajadores o del Consejo de Derechos Humanos para Trabajadores Migrantes ha dicho justamente que a Venezuela se le garantizan los derechos y la protección a los migrantes no solo que regresan a Venezuela sino también los extranjeros que llegan a nuestro país Venezuela ha sido garantía como lo menciona también en su carta el presidente Nicolás Maduro de protección social en el caso de la vivienda de la educación de la salud del trabajo y de la cultura y hablaba el presidente Nicolás Maduro a través de su carta en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre que Venezuela históricamente al menos 100 años durante 100 años ha sido receptor de migrantes en nuestro país por lo tanto no es nuestro país justamente una nación que violente o que segregue o discrimine a los migrantes sino por el contrario hemos sido receptores y respetuosos de sus derechos humanos por lo que el presidente Nicolás Maduro también hablaba sobre el respeto exigir el respeto y denunciar la violencia en contra de venezolanos en el mundo pero también pedía aclarar dónde está el dinero la cantidad de dinero que los organismos internacionales han destinado para la protección de los migrantes y de estos migrantes venezolanos que se habrían ido al país también respondiendo una campaña mediática sobre qué o sobre algunas condiciones favorables para ellos y que al llegar a dicho país y a dicho destino no se encontraban como es el caso de muchas denuncias que han estado confirmadas y que han estado también siendo registradas en países como Perú en donde los venezolanos han respondido a campañas se han ido pensando que tenían un futuro mejor y muchos de ellos han tenido pues la mala experiencia de ser violentados y de ser de alguna manera segregados esto es lo que ha ocurrido en materia de migración el presidente también de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro ha estado pidiendo entonces el respeto a los venezolanos en el exterior pero también rendir cuentas de todas estas organizaciones sociales o perdón organismos internacionales que han estado manejando dinero para supuestamente ayudar a los migrantes venezolanos y eso no ha ocurrido esto es lo que se ha estado llevando a cabo durante las agendas de la Organización de Naciones Unidas acá en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza y que ahora mismo se eleva a la Asamblea General número 77 de las Naciones Unidas en Nueva York el presidente en una extensa carta habla también acerca de este respeto a nuestros migrantes a nuestros venezolanos en el exterior y que han sido víctimas de discursos y crímenes de odio y también advertía acerca del rebrote de la xenofobia y la porofobia por discursos de odio y crímenes de odio también y la intolerancia en general que ha sido incubada como lo dice en su carta por neofascistas y neonazis que encuentran cobijo en partidos y en gobiernos ultraconservadores y de extrema derecha ha estado demostrado desde Venezuela ha ocurrido también en Argentina luego del ataque a Cristina Fernández de Kirchner que los discursos de odio por parte de los medios de comunicación han estado formando una matriz de opinión que sin duda impacta en la violencia y en la tranquilidad de nuestra sociedad temas migratorios que han estado en la palestra y que ahora mismo Venezuela no solo lo denuncia ante la asamblea general de las naciones unidas sino que también lo denuncia en la organización de las naciones unidas en ginebra suiza a través de la presentación de este informe de ante el consejo de derechos humanos de trabajadores migratorios y sus familiares denuncian entonces los malos tratos hacia los migrantes el número de asesinatos que ha sido exorbitante durante los últimos tiempos de venezolanos en el exterior y también las denuncias propias sobre malos tratos que malos tratos y consecuencias entonces de las políticas y de la guerra híbrida en contra de nuestro país bueno esto es parte de lo que se ha estado llevando a cabo durante estas agendas de la asamblea de las naciones unidas de la asamblea general pero también desde el palacio de naciones de ginebra suiza en los próximos días y en las próximas semanas se estará llevando a cabo las conclusiones por escrito y las respuestas por parte del consejo de derechos humanos de trabajadores migratorios quienes estarán llegando o haciendo llegar sus respuestas a venezuela acerca de la evaluación y las conclusiones tras la presentación y defensa de este informe es lo que puedo contarte en este momento siendo un contexto de lo que ha ocurrido con la participación de venezuela y las denuncias puntualmente en el caso de la migración y de los informes que han sido presentados en la organización de las naciones unidas ante el comité de derechos humanos de trabajadores migratorios y sus familiares acá en ginebra suiza me despido vuelvo el contacto contigo un abrazo para todos desde el aeropuerto internacional de estambul en turquía gracias a nuestra compañera maría antonieta peña como lo precisó al final me equivoqué yo no está en ginebra está en la escala de regreso a nuestro país pero haciendo este balance y contribuyendo para el análisis de este programa especial sobre lo que sucedió antes de la presentación de venezuela del comité de derechos humanos de trabajadores migrantes y sus familias y también lo que fue la intervención o el mensaje del presidente nicolás maduro ante la asamblea general de las naciones unidas en donde resaltó precisamente uno de esos aspectos que fue la migración destacando que la migración venezolana fue un proceso inducido así que agradecemos la contribución de nuestra compañera maría antonieta peña seguimos porque el presidente nicolás maduro ha sido enfático en resaltar que no puede existir un mundo en el que un poder hegemónico pretenda erigirse como un colonizador frente a naciones que se niegan a ser colonizadas vamos a escuchar parte de este mensaje y continuamos acá con el profesor Ernesto Bum y Marco Salgado para seguir revisando y ampliando el análisis de este mensaje es urgente un cambio ético en las viejas potencias a favor de la construcción de un nuevo mundo común sin colonizados ni colonizadores donde se trabaje conjuntamente las soluciones de nuestros pueblos no hay tiempo para la prepotencia no hay tiempo para las confrontaciones y escaramuzas inútiles bien profesor Ernesto Bum este mensaje del presidente de la república llamando a la sensatez a la sindéresis de las potencias occidentales todavía con costumbre de potencias colonizadoras pudiese en ese ámbito de esas potencias de estas naciones occidentales llegar a este mensaje de que hay que cambiar que reconfigurar la forma en como están queriendo seguir sosteniendo su poder hegemónico si sin duda se está expresando en varias partes de Europa esta situación y va a tener eco en América Latina en América Latina sin duda el discurso del presidente va a tener eco porque es llamado a esa paz necesaria para poder echar a andar a todo lo que se tuvo que parar con la pandemia y los tiempos están yo creo que a favor de esa posición que está apresando el presidente Maduro e incluso hay señales en los propios Estados Unidos de que se está en vías de hacer algo distinto ¿no? todo depende de esa correlación de fuerza ¿cuáles serían esas señales desde los Estados Unidos? se han creado mira hay expresiones de incluso de los jefes de los dueños de grandes corporaciones que han sido golpeadas con las políticas estas de sanciones a Rusia el hecho de que de un mes para otro una sensatez obligada por las condiciones económicas porque les duele el planeta de un mes para otro que una empresa una gran corporación como Amazon haya perdido decenas centenares de clientes por el problema de las sanciones a Rusia eso es impresionante eso es golpea toda la rentabilidad la concepción que se tenía las inversiones que se hicieron lo que pasa es que no hay una manifestación directa abierta hay un movimiento por allí declaraciones por aquí de la esposa de Big Gay declaraciones por allá de Zuckerberg declaraciones de ninguno de ellos es pueblo claro pero son los que están dentro del poder en Estados Unidos y pueden inclinarse a buscar alguna opción eso bueno eso es un poco especulación pero no está descartado no está descartado porque es que están yendo a la bancarrota esa élite que domina bélica que domina Estados Unidos está llevando a la bancarrota a Estados Unidos y lo dicen infinidades yo estoy haciendo ahora un boletín sobre eso allá en el centro estudios nuestro sobre todas esas expresiones análisis que están haciendo los distintos de distintas posiciones sociales bueno Bloomberg a cada rato suelta algunas ideas de lo que está pasando el mismo editoriales del New York Times del Washington Post eso no es cualquier cosa no son casuales porque ahí claro eso ahí están detrás de eso están los intereses de los que están perdiendo mucho Marcos la pregunta hay la posibilidad de que también estos dirigentes occidentales puedan tomar en cuenta el mensaje del presidente o similares que van en esa dirección de que el mundo está cambiando el mundo no puede seguir por esta vía ya la hegemonía occidental está en decadencia y no se puede seguir sosteniendo por métodos violentos o de guerra no convencional los mensajes siempre hay que decirlos siempre tienen que estar porque siempre mensajes de esta de esta categoría de este peso tienen receptores múltiples ¿no? el presidente lo decía muy claramente yo le estoy hablando a los pueblos puesto que también hay un mensaje para 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 estas élites si vos me preguntás estas élites pueden reaccionar yo creo que no es difícil o sea hay una ceguera muy grande hay un empecinamiento hay una desesperación también porque a medida que van que van avanzando en provocar por ejemplo lo que se provoca ahora en Europa al acorralar a Rusia van generando situaciones de las que van perdiendo control y pueden perder control estas élites por izquierda o por derecha también porque van apareciendo algunos fenómenos que ellos no controlan y que los hemos visto ya en 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 continente americano Bolsonaro Bolsonaro lo necesitan las élites en un momento pero después es un muñeco diabólico después no lo controlan y cuatro años después necesitan este ver cómo hacen para condicionar a Lula porque ya tienen que salir de Bolsonaro porque se les convirtió en un personaje peligroso algo parecido pasa con Trump algo parecido está pasando con algunas ultraderechas que van que van tomando más posiciones en algunos gobiernos en Europa o en algunos espectros políticos en Europa y no sería raro que a partir de la crisis que se viene energética en Europa a partir de este invierno en Europa del próximo teniendo en cuenta que la crisis en Ucrania parece que va a extenderse no sería raro que también algunas corrientes se terminen canalizando o la crisis se termine canalizando por derecha ahí está la importancia que juegan los movimientos de izquierda los movimientos progresistas los gobiernos progresistas para poder romper de alguna manera y el presidente lo planteaba con mucha claridad ese tema ese cerco informativo esa supresión de la realidad que son las fake news pero son mucho más que eso no es un esquema de supresión de la realidad eso es lo que hay que las mentiras y el control del relato por parte de lo mediático la expresión que usó fue contaminación informativa que es una de las amenazas también a la humanidad a la democracia y la convivencia una de las distintas formas de agresión multiforme a la que no solo ha sido sometida Venezuela sino el mundo seguimos repasando más pertientes de este mensaje del presidente de la república ante las naciones unidas y también otras cosas que había dicho antes porque ante el mundo presidente Nicolás Maduro denunció los planes injerencistas y de desestabilización de los que ha sido víctima la revolución bolivariana como los planes de magnicidio y ahora las más de 900 medidas coercitivas unilaterales escuchemos en lo político el imperialismo viene empleando fallidamente e ilegal el método de cambio de Reisman han propiciado intentos de magnicidio de invasión han creado movimientos sediciosos contra la constitución y hasta han inventado un gobierno paralelo ficticio que rayó en lo ridículo en lo económico pocos saben que sobre este pequeño pero digno país pesan 913 sanciones ilegales que en resumidas cuentas le impiden a mi pueblo vender y comprar lo que produce y necesita para el desarrollo y el goce de nuestra existencia individual y colectiva esto se traduce en lo concreto en sufrimiento en privaciones y agresiones sistemáticas que coartan la vida y los derechos colectivos de mi país por lo que no dudamos en denunciar estas medidas crueles como crímenes de lesa humanidad esta guerra económica cuyas pérdidas para mi nación superan los 150 mil millones de dólares en los últimos años se incrementó se incrementó durante el periodo más grave de la pandemia mundial imposibilitándonos comprar insumos médicos medicinas y vacunas la estigmatización ha servido además a Europa y a los Estados Unidos de coartada para ejercer el expolio más descarado que se haya cometido contra nuestro patrimonio y activos en el exterior más de 31 toneladas de reservas de oro venezolanos depositados en el banco de Inglaterra bien mucho se habla de Venezuela y muy poco se conoce de nuestro país decía otra parte de este mensaje del presidente de la república en donde se hace un balance de lo que ha sido el atroz hay que decirlo con ese adjetivo el resultado de una campaña sostenida de medidas coercitivas unilaterales el bloqueo ya lo hablaba ya no son 763 sino más de 900 913 medidas coercitivas y el análisis de ustedes la importancia de la mención de este detalle que a veces se nos escapa en la cotidianidad de la información las personas a veces escuchan hay bloqueos hay sanciones hay medidas coercitivas pero no tiene dimensión de la cifra y el alcance del daño que está causado nada más de 250 mil millones de dólares de pérdidas antes de la pandemia dejando abierta la posibilidad y que seguro es así que la cifra a la actualidad es mucho mayor si todo eso comenzó a incrementarse aunque ya existían manifestaciones de Estados Unidos en contra de la revolución bolivariana pero cuando se hace el decreto de Obama de Barack Obama en el 2015 que se empieza a aplicar es cuando empieza todo el aparato estatal de Estados Unidos a plantear planes para acabar con la revolución bolivariana siguiendo la doctrina neoconservadora del cambio del régimen del supremacismo y eso conllevó a que en diferentes sectores y de Estados Unidos empezaran a idear cómo acabar con el proceso venezolano desde el punto de vista financiero con las amenazas militares desde el punto de vista económico comercial todos esos aspectos conllevaron pero como bien dice el presidente nada de eso pudo parar la orientación el enfoque de la revolución hacia el socialismo bolivariano y eso ha demostrado a los pueblos de América Latina y a los pueblos del mundo de que si se puede enfrentar con éxito las campañas agresivas de Estados Unidos estamos en el termo final ya de este programa especial marco un análisis sobre este tema antes de concluir bueno evidentemente vos decías hay que seguir insistiendo hay que seguir comunicando cuáles son las consecuencias del bloqueo cómo operan esas medidas coercitivas que se que se que se van regando en en horizontal digamos en toda la vida del país y efectivamente después también de las personas y tienen un capítulo en donde es indispensable la toma de posición creo yo más clara de los vecinos de los países de América Latina este antes lo nombrábamos bueno el presidente de Argentina denuncia el bloqueo pero después no hace lo que puede él puede hacer contra el bloqueo que es liberar el avión de Entrasur y el resto de la tripulación y el resto de la tripulación Conviasa tenía preparado un vuelo para comenzar a operar el lunes con Bogotá no se va a poder hacer ¿por qué? porque hay medidas coercitivas del departamento de los Estados Unidos por la ley la llamada ley Clinton que impiden que bueno no lo impiden que según Estados Unidos impiden que el avión que se iba a utilizar o los aviones de Conviasa puedan ser utilizados pero también hay un resorte del gobierno de Colombia de decir miren señores no esperen porque esa operación de ese avión va a ser en Bogotá no va a ser en Miami son parte de las complejidades es parte de las complejidades es parte de las decisiones que los gobiernos vecinos pueden tomar y por ahí también hay que trabajar y por eso hay que seguir denunciando y es parte de la rutina de la televisión de los medios de comunicación que tenemos el tiempo contado para este tipo de análisis y de programas pero que esperamos hayamos podido contribuir a la audiencia con lo que fue el desarrollo de este mensaje y esperamos también que se hayan sentido agradados en esta conversación y bueno complacido también este servidor de haber compartido por primera vez con los dos juntos ya había estado con el profesor Ernesto primera vez con Marco bueno dicho esto a todos ustedes muchísimas gracias por habernos seguido durante esta hora y pico hora y 15 minutos llevando el desarrollo de este mensaje del presidente de la república ante la asamblea general de las naciones unidas limitaciones para que continúes con la programación de venezolana de televisión y Gracias por ver el video. Programa especial.